Hace ocho días realizamos el último foro latinoamericano y fue maravilloso ver como todos los países han tenido un progreso muy grande en el conocimiento de la enfermedad inflamatoria, identificando muchísimos puntos para mejorar en los diferentes países, dependiendo básicamente lo que nos hace muy diferentes realmente unos a otros, son los sistemas de salud. Los sistemas de salud varían a lo largo de todo el continente, con unas oportunidades diferentes para tener unos logros en el conocimiento de la enfermedad, pero tratando de identificar en Latinoamérica cuál sería un punto esencial en el desarrollo, vimos que probablemente un impacto en donde más tenemos impacto y tenemos bajo costo, es decir, es un impacto alto y la inversión para hacerla no es alta porque hay otras estrategias que son de alto impacto pero alto costo. Es el diagnóstico temprano y la intervención temprana de la enfermedad, porque esto se logra con la educación, por eso elegimos como tema para introducir este simposio el diagnóstico y control temprano de la enfermedad. La enfermedad inflamatoria intestinal, como hemos revisado a lo largo de estos dos días, es una enfermedad progresiva en donde intervienen factores genéticos, medioambientales, microbianos e inmunológicos. Es una enfermedad que ha ido en crecimiento global, incluido Latinoamérica. Latinoamérica también informa mayores cifras de enfermedad inflamatoria en todos los países, convirtiéndose en un alto costo para todos los sistemas de salud. Es una enfermedad que cambia en el tiempo, es una enfermedad que inicia mucho antes de su diagnóstico y tiene un carácter progresivo, un carácter progresivo que va a implicar un daño irreversible del órgano que afecta, en este caso, el tracto digestivo. Este carácter progresivo se caracteriza por tener clínicamente periodos de actividad y periodos de remisión, pero lo que tenemos que entender es que en cada periodo de actividad nosotros vamos a tener un daño de la estructura del órgano. Y este daño de la estructura del órgano nos lleva a una discapacidad que vamos a ver es acumulativa en el tiempo, que lo hemos repetido en este curso. No tenemos que valorar solamente la actividad de la enfermedad, sino la severidad de la enfermedad. Y la severidad está caracterizada por este daño. El daño progresivo de la enfermedad conlleva a una mortalidad. La mortalidad de la enfermedad de Crohn en el mundo no ha variado. Podemos medir este daño progresivo, sí, lo medimos utilizando este índice y de hecho vemos que a medida que pasa el tiempo, el carácter progresivo y el daño progresivo es mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta historia natural de la enfermedad y tener unos mejores resultados? Tenemos claro que es el diagnóstico temprano y la intervención temprana de la enfermedad lo que cambia su curso. En eso vemos que efectivamente esta estrategia de diagnóstico temprano, que definimos un diagnóstico en los primeros 18 meses de la enfermedad. Esto nos da una oportunidad de evitar este daño estructural y discapacidad. En los primeros 18 meses, ¿por qué? Porque fue un grupo de consenso, de estudio que se definió como tal, pero ha sido realmente utilizado y ha sido realmente demostrado que el diagnóstico temprano y la intervención nos cambia el curso. Para lograr un diagnóstico temprano hay que pensar en ella, hay que pensar en la enfermedad rápidamente. Y estas herramientas, como las banderas rojas muy sencillas, nos permiten identificar ese grupo de población que requiere realizar otras estrategias para llegar al diagnóstico de enfermedad inflamatoria y referirlos rápidamente. Elementos tan sencillos en la historia clínica que se deben identificar como aquellas lesiones complejas a nivel perineal, pacientes con familiares con enfermedad de Crohn, pérdida de peso, diarrea nocturna, son validados como elementos que nos deben hacer pensar y conducir a un estudio más profundo de la enfermedad. La utilización de calprotectina fecal también está validada. Usémosla rápidamente en el paciente correcto. Con estas dos estrategias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar nuestro paciente a una iliocolonoscopia. Pero la iliocolonoscopia puede ser negativa en un porcentaje alto. No debemos parar ahí. Vamos a estudiar el intestino delgado. ¿Cómo? Con cápsula endoscópica, con ultrasonido endoscópico, con imágenes multicortes como la entero resonancia. Depende mucho de lo que dispone el grupo que está manejando el paciente. Y si alguno de estos elementos es negativo y nosotros tenemos una alta sospecha, no tenemos que parar ahí. Los estudios son complementarios. Si una entero resonancia es negativa y la sospecha clínica es muy alta, hagamos cápsula endoscópica. Pero hagamos diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano y la intervención temprana en la enfermedad de Crohn ya tiene resultados que nos demuestran que disminuye la cirugía intestinal, las complicaciones estenosantes, la enfermedad penetrante y el comportamiento progresivo. Y este diagnóstico de intervención temprana tiene que tener objetivos. Objetivos de remisión profunda, pero esta remisión profunda, tanto clínica como endoscópica e histológica próximamente, debe ser sostenida en el tiempo para lograr disminuir la discapacidad y la pérdida del órgano. Esto, que es en enfermedad de Crohn, es exactamente igual en colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es una enfermedad progresiva. Es una enfermedad que aumenta en su extensión, tiene cambios estructurales, tiene anormalidades funcionales, disfunción anorectal, y nos produce una discapacidad en nuestros pacientes igual o superior al Crohn. La colectomía es importante entender que la tenemos que hacer en algunas ocasiones, pero no cura a nuestro paciente, tiene complicaciones a corto y largo plazo. Entonces, el entender que la colitis ulcerativa es igualmente progresiva y discapacitante con pérdida del órgano, es importante en ambas, tanto en la enfermedad de Crohn, como en la colitis ulcerativa, tenemos una ventana de oportunidad. En el diagnóstico temprano y en la intervención temprana, que debe ser guiada con estrategias, como vimos esta mañana, por objetivos que conduzcan a disminuir el cambio de la pérdida del órgano. Si resumimos, son tres lo que tenemos que pensar cuando hablamos en estrategias tempranas. Primero, rápida identificación del paciente, referir rápidamente a un centro de excelencia. Segundo, rápida intervención, estratificar el riesgo del paciente, colocar la droga adecuada. Y el tercero es personalización. ¿Qué droga a qué paciente? Y en eso estamos en evolución. Si nosotros recordamos todo lo que nos ha enseñado el doctor Fiocchi, es decir, cómo vamos a llegar a conocer el interactoma y todo lo demás que nos enseñó, vamos a tener en el futuro la terapia correcta para el paciente correcto, con una alta eficiencia y eficacia en su administración. Esta nos ha parecido en Latinoamérica una intervención de alto impacto, bajo costo, para obtener grandes beneficios en todo el continente. Con esta propuesta de trabajo para toda Latinoamérica, vamos a introducir a la doctora Noz para que nos explique y nos diga cómo ve ella nuestra situación como continente latinoamericano. Muchas gracias, doctora. Aplausos. 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 Aplausos.